Hola, ¿qué tal? Gente linda del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Yo soy Verónica Santamaría, periodista de cultura en Animal Político y Newsweek en Español. Y estamos a unas horas por conocer quiénes serán los ganadores a la estatuilla de los premios Oscar en esta ceremonia de la Academia. Acá ya tenemos preparada nuestra quiniela y seguro ustedes también. Por mejor película estamos apostando a que Belfast se lleva esta estatuilla y siguiendo la tradición de la Academia para mejor director Kenneth Branagh estaría llevándose este galardón por Belfast. Aunque para ser sincera me habría gustado que fuera Guillermo del Toro con Nightmare Alley para llevarse ambas estatuillas. En las demás categorías creemos que por mejor película extranjera sería Drive My Car, quien se estaría llevando esta estatuilla dirigida y coescrita por Ryusuke Hamaguchi. También contamos con mejor película animada y a mí me encanta que, o me encantaría que fuera Luca, esta película en donde encontramos amistad, familia y las ganas de seguir adelante y conseguir nuestros sueños sin importar los obstáculos que tengamos enfrente. Además, como mejor documental, me emociona que pueda ser Riding With Fire de Rintu Thomas y Sushmit Ghosh quienes se pueden llevar esta estatuilla. ¿Por qué? Bien, esta es una historia acerca de un periódico o del único periódico de la India dirigido por mujeres Dalit. Recordemos que una mujer Dalit son aquellas que viven en una situación de pobreza extrema en este país, entonces el contexto y la situación del feminismo estaría muy presente en esta película. Finalmente, quisiera agregar como mis favoritas para alguna estatuilla en mejor cortometraje animado a Bestia, un trabajo chileno que nos habla de la militarización, pero también de otros temas como más íntimos en la mujer que encarna este cortometraje animado y que soy muy muy fan de la animación y el stop motion. También tenemos, o creo que para mejor montaje Tic Tic Boom podría llevarse la estatuilla, para mejor maquillaje Cruella, de nuevo el mejor diseño de producción Nightmare Alley, mejores efectos visuales Dune y mejor canción original con dos orullitas de encanto. Estas son nuestras apuestas para la ceremonia de la academia. ¿Cuáles son las suyas?